Vuelos Populares Lo primero es retirar la aeronave del hangar y estacionarla para su exhaustiva revisión. Se debe chequear que todo esté bajo las normativas para un vuelo seguro. Dargun Iglesias Díaz explica los principales puntos de revisión en lo referido a las alas de la aeronave. El avión tiene dos estanques de combustible y están ubicados en las alas. Entonces lo que nosotros tenemos que revisar es que el combustible que está en las alas no esté contaminado. ¿Qué significa que se contamine? Significa que efectivamente puede tener agua. Entonces, ¿qué sucede? Que uno a lo mejor puede partir con un estanque que no tenga, no esté contaminado, tenga agua. O sea, no tenga agua y uno puede partir sin ningún problema y a lo mejor hace un cambio de estanque en el camino. Y justo conecta el estanque que estaba, por ejemplo, contaminado. Y en el despegue el motor se puede empezar a ratear, que llamamos nosotros, que empieza a... Y eso es muy peligroso. Otro de los detalles muy importantes es chequear el combustible. No debe registrar en las muestras ninguna burbuja, lo que se traduce que existiría en residuos de agua. Si saliese una burbujita o si encontrásemos una burbujita, lo que tenemos que hacer es sacar, sacar combustible, sacar combustible, sacar, hasta que no salga ninguna burbuja. Y así uno se asegura. Hay casos que me han comentado, yo me he tocado, pero con dos o tres he sacado la cantidad de agua que tiene el estanque. Pero para el sur, que hay muchos más cambios de temperatura, han sacado hasta un litro de combustible contaminado con agua. Entonces, por eso, esa precaución hay que tenerla. Y en cada primer vuelo que se realiza. Después, cuando uno ya está volando, no es necesario. Cada detalle es importante. Hasta la fecha, gracias a las constantes revisiones de las aeronaves y de chequeos médicos de los pilotos, no se han registrado accidentes que lamentar. Está todo listo, hemos revisado el combustible, cada detalle. Y bueno, lo que viene ahora es importante. Vamos a volar y así conocer parte del trayecto que va a ser el panorama especial familiar en estos próximos días, donde se van a realizar los vuelos populares desde el aeródromo de Santo Domingo. Acompáñenos. Un vuelo fantástico. Una oportunidad de apreciar la belleza de la comuna de San Antonio. Es impresionante observar las lagunas de Yulleo, conocidas como Ojos de Mar. El encuentro del río Maipo con el mar. Su desembocadura que alude a ese largo camino que ha recorrido el río Maipo para llegar a esta zona. La inmensidad del primer puerto de Chile. Cuánto ha crecido la comuna, incluyendo los asentamientos habitacionales. Un panorama que se enfrenta al mar. Una compañía que muchos añoran y que los habitantes del litoral gozan día a día. Y los 15 minutos, o tal vez 20, han transcurrido muy rápido y de vuelta al aeródromo de Santo Domingo. Espectacular experiencia. Ya hemos vuelto al aeródromo de Santo Domingo. Y Canal 2 lo invita junto a Don Darwin Iglesia a que se aventure este próximo fin de semana con estos vuelos populares. Muchas gracias por invitarnos. Lo pasamos espectacular y también les llevamos a nuestros televidentes las imágenes que podrán disfrutar durante estos próximos vuelos populares. La invitación. Bueno, esa es la idea. Poder demostrar en las cámaras lo que significa realizar un vuelo o un circuito de los vuelos populares. Dejar invitar a toda la comunidad, a los vecinos de Santo Domingo, San Antonio, Olleo, Cartagena, El Tauro, El Quisco, El Garrobo. De que vengan a participar con nosotros. Van a tener una muy bonita experiencia. Los niños lo pasan muy bien.